Los filos tienen cuchillos con una vaca de maquillaje, una vaca de palma para los coches. Vamos a dentro, ¿viste? Aquí se lo tienen así. ¿Viste? ¿No lo tienes? Pero aquí está rico. Sí, vos. ¿Se está? Pero el piel, sí, es una vaca para el agua. No, pues yo no estoy llenando para que pasen. Yo no estoy corriendo, pues pase. A ver si lo tienes que hacer. Oh, Señor, para dentro. Ay, pues esa es la cosa. Porque el que cruza la calle va a tener problemas. They have the diamonds. Wait, 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 wait. ¡Suscríbete! 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 ¡No! Gracias por ver el video 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 Bye 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 bye